El presidente del pueblo, mi venía a pedir que nos acuerde a estos tiempos, y nos dé la cara emotiva, porque ellos nos dan lo que merecemos, y vamos a ir a ayudar a los que nos ayudan a la vida. Con eso, señores, agradecemos a nuestro señor alcalde que somos seres humanos y merecemos respeto. Nosotros acá vivimos de espada y no vivamos así, hoy día también queremos. Pero, el año no va a ser mejor, el año no va a ser mejor, el año no va a ser mejor. Debe ser importante, también, a la próxima reunión. Y la verdad, la verdad es, nuestro hijo necesita muchas cosas, y nosotros no podemos darlo. Y eso, la verdad, que indigna, indigna, que hayan hecho una convocatoria, donde un señor que está en su vida como nosotros, danle dos meses que se vieron. Y la verdad, que indigna, que hayan hecho una convocatoria, y la verdad, que es una persona que no quiere un plato para nosotros. Sabemos que todos están haciendo una convocatoria, que hoy no tiene un plato, y la verdad, que comienza a un plato. Camina, por otro lado. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Camina, no, 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 no. Ya, ya, tranquilo. Y no tenemos por eso. Debemos estar conociendo el cara de la gente para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos no nos pisoteen, señores. Porque el día de ellos, como funcionarios, hagan algo mal, uno se pare y me diga, señor, un momento, yo tengo mil derechos. Usted no puede vulnerarlos. Pero, sin embargo, a veces no lo hacemos, señores. Entonces, de ahora en adelante, señores, nosotros siempre vamos a luchar y vamos a estar siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Por otra parte, también, señores, aprovechando que estamos la mayoría de sindicalizados, queremos comunicarles también que se ha formado una federación de obreros acá en Trujillo. ¿Para qué? Para que nos juntemos todas las municipalidades y el día que tengamos que reclamar, la federación junte a todos los que están en la federación y si la lucha es en Trujillo, vendrá al arco a la compañera Casta, que allá también está dispuesta a apoyar. Viene un dirigente de Laredo, también va a venir acá. Todos los dirigentes de toda la provincia de Trujillo, señores, nos vamos a juntar. Ya basta de agachar la cabeza, señores. Somos peruanos y hay que demostrar que tenemos huevos, señores. ¡Auntenemos! Entonces, señores, nosotros estamos apostando por esta federación. ¿Por qué? Porque tenemos la FENA aún en Lima, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Ellos están en Lima, señores. Nosotros estamos acá en Trujillo y acaba de formarse la federación para que cada sindicato tenga que luchar juntos. Comprendamos y entendamos. Cambiemos nuestro chip, señores. Si no hay unidad, no hay fuerza. Acá la unidad es la que va a ser la fuerza y decirle a estos ineptos que no nos vamos a rendir, señores. Vamos a luchar hasta que logremos lo que queremos, señores. Así que, sindicatos unidos, ¡cambios serán vencidos! Sindicatos unidos, ¡cambios serán vencidos! ¡Cambios unidos, ¡cambios serán vencidos! ¡Cambios unidos, cambios serán vencidos! ¡Cambios unidos, cambios serán vencidos! ¡Cambios unidos, cambios serán vencidos! ¡Qué alegría! ¡Qué felino siempre a la escuchada de esta compañera! ¡Pues es comisionero! ¡Aclpeada! Lindo sería... De cada sindicato una vez tres personas, una dama, es lo más lindo, hermoso. Quizás a la dama la escuchen, para nosotros a los hombres, como dice un hombre machista, no lo quieren escuchar. Ya nos hacen de locos, enfermos, y a la dama más se los respeta. Felicitaciones, señoritas damas. Felicitaciones, compañeras. Hay vida, una vida sana, que en mis sindicatos no tengamos, creo que tenemos más que tres, cuatro damas. Lo lindo sería que algún día en mis sindicatos de ganas públicas salga una dirigente al líder. La señora, no sé su nombre ni su apellido, pero mi respeto, señora. Su apellido, señora. Hola, Rodríguez. Más linda, señora. Hacemos sombrero, señora. Tiene. Tiene. Pide un aplauso para la señora Rodríguez. Gracias, señorita, compañera. Pide un aplauso para todos los otros y los pisantes. Más adelante, señores, para que escuchen, 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 porque no puedan escuchar. Basta, basta, señores. Basta. Basta, señores, demostramos, acá, nuestra presencia, nuestra presencia significa mucho. Le agradezco a todos, compañeros, y seguimos adelante. No les vayemos, compañeros, y por el contrario, a más lucha, a más, a más, más fuerza, más fuerza. Seamos como el enamorado. Más cariño, más te quiero. Pero no es así. Nosotros lo creemos, somos justos, un aumento, un suelo que sea sensible, humano. ¿Qué hacemos con 750 al mes que sacamos? Dígame, ¿por qué se hace vivir, señores dirigentes, señores alcaldes, señores miembros del concierto? ¿Ustedes vivirían con esa plata, con esa cantidad? ¿Qué dice? La vez pasada me indignó, me dolió el alma. Lamentablemente, cuando llegaron, cuando recién llegó, hicieron el cambio al alcalde, y el alcalde fue a horas públicas. ¿Qué lo digo? No tengo miedo ni vergonza de telada. ¿Por qué, pues? Con todo respeto y con el razón, lo digo. Fue a horas públicas, allá en la día 28 de julio, entonces nos reunieron todos en la PACMA, todos los otros trabajadores, y nosotros les pedimos aumento, les solicitamos aumento, con todo respeto. ¿Por qué le dijimos? ¿Ustedes se han convertido? ¿Y sabe lo que nos respondió? Y nos dolió el alma. A mí me dolió el alma. Es que nos hicimos preparados, somos profesionales, hemos estudiado. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros no brutos? ¡Nos tenemos dignidad! ¡Tenemos valores! ¡Nos hicimos atropellos! ¡No consultamos esas cosas, compañeros! ¡Porque nosotros estamos luchando por nuestro trabajo, por nuestros hijos, compañeros! A mí me da pena, porque en todos sectores de obras con los demás sindicatos, según la mayoría, hay muchachos. Bueno, nosotros aquí no venganos de Atejuán, pero después de ser mayor, quizás no es tres años más, pero a mí me da pena y me duele, porque es un muchacho que recita formando un hogar y tiene monijos. ¿Qué futuro? ¿Cuántas criaturas? Eso van sufriendo, trabajando, luchando. Por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tantas cosas inactas. ¿Por qué? Porque el trabajador se ve explotado, pisoteado con sus esfuerzos, su lucha, su trabajo, su honra. Nosotros no nos regalen nada, no pidieron migajas. Me revienta mi indigna que nos ofrecan tan solo el 50. ¿Dónde estamos? Nos tratamos en el África. Estamos en el Perú, en América del Sur. Somos un hogar con respeto, con valores, con dignidad. Nos está limitando una clase, compañeros. Nos están atratenando. Luchemos, compañeros. Luchemos, luchemos. Con la última vez acuerda, compañeros. Nos desviemos y por el contrario, compañeros. Se lo están atratenando. Nos estamos, compañeros. Nos estamos atratenando. Luchemos, compañeros. Luchemos. Luchemos.